¿Y Gustavo Bolívar no tiene nada que decir sobre las denuncias de Nicolás Petro? Jorge Robledo, el candidato a la alcaldía de Bogotá por dignidad y compromiso, cuestionó el silencio del aspirante del petrismo en la capital. Jorge Enrique Robledo cuestionó al aspirante del petrismo Gustavo Bolívar en la capital por su silencio ante lo revelado por semana en las declaraciones voluntarias de Nicolás Petro a la fiscalía. Y Gustavo Bolívar, candidato a la alcaldía de Bogotá, no tiene nada que decir sobre las denuncias de Nicolás Petro de escandalosa corrupción en las campañas electorales de Gustavo Petro y el pacto histórico, criticó el candidato a la alcaldía de dignidad y compromiso. Hasta el momento el candidato no se ha referido al escándalo que generaron las declaraciones entregadas por Nicolás a la fiscalía. Sin embargo, Petro dijo que supuestamente lo habrían doblegado. Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no infiltraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración, la fiscalía me doblegó moral y físicamente en un proceder que castiga al sistema de derechos humanos, aseguró el exdiputado del Atlántico. Otra de las que se pronunció sobre el tema fue Day Vásquez, también involucrada en el escándalo. Según dijo la expareja de Nicolás Petro, ella podría corroborar lo dicho por el exdiputado ante la justicia. Uno de los hechos más escandalosos revelados por Nicolás Petro a la fiscalía tiene que ver con un supuesto financiamiento legal de la campaña presidencial de su padre. Además, que el presidente Gustavo Petro sí sabía del ingreso de esos dineros de algunos empresarios que no habrían sido reportados. Sí, sabía perfectamente que Uclíes era quien financiaba la campaña, afirmó Nicolás. Según dijo, se lo mencionó varias veces, él lo sabía. Cuando nos transportábamos para los eventos siempre iba Pedro Flores, entonces él y yo hablábamos de la financiación que Uclíes financiaba. Peretti siempre lo recalcaba en presencia mía, que era Uclíes el que estaba financiando los eventos y la campaña. No, 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 no.